¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal estáis mis cielas? Bienvenidas un día más a este maravilloso canal que entre todos pues hemos creado Que voy a decir, por nada no sepas, un besotata, te quiero, ali, ali, oh Yo me he pegado hoy mi siesta reglamentaria y vengo con una energía desbordante, ¿verdad? Y un brillo en la cara, y mira, mira lo que me ha salido aquí Un poquito vale, cosas propias de yo que sé de tener, pues una pieza grasa Pero hija, el teide, ¿a qué se debe? Yo no pienso pasar por Madicusto en lo que queda de año, es que ya está bueno Hoy un día más estamos reunidos para hacer lo que verdaderamente nos gusta, que es rajar No literalmente, porque, oye, no somos ese tipo de personas, pero sí un critiqueo, ¿no? Reunirnos a este grupito de tarántulas que tanto, que tanto nos gusta pues el buen palique Bueno, aquí estamos despellejando a la gente Vamos a hablar de lo que nos gusta, de la isla de las tentaciones Podríamos hablar, yo que sé, de la amanecer de Wisconsin Podríamos hablar de las estrellas de más, que son unos seres muy interesantes Es que se puede hablar de muchas cosas, pero no Hoy vamos a hablar de este reality que nos da la vida, que tanto nos la quita, todas partes iguales Pero ojito, antes de nada yo te voy a hacer la publicidad reglamentaria Te voy a dejar aquí mi Instagram, para que tú cojas, me sigas Y seas testigo de la Paco Full Real Experience Esto es como el Mi Tele Plus, pero el mío personal, ¿sabes? Yo allí te cuento mis moviditas, te cuento mis dramas, te cuento mis penas Y compartimos impresiones, ¿no? De la vida, del día a día en general Recomiendo que antes de empezar te atornilles la braga a la cadera Porque es que si no van a salir y disparar, como si fuese eso, el Dragon Can de por Aventura 600 kilómetros por hora Si ya estás listo, si ya estás lista, si ya estás liste Vamos a empezar ya En el último programa fuimos testigos de cómo cogía la Lola Acababa con el Carlos, en la misma cama con Lucía Había ahí unos manoseillos, aún tanto sospechosos Que en realidad, pues bueno Pasaron cosas La mañana llega a Villa Alcachofa mismo Porque yo no estoy dispuesto a aprenderme si Villa Playa es de las chicas O Villa Montaña es de los chicos Es más fácil irle poniendo nombres a la SA Se hace de día, ¡pum! ¡Pum! ¡El sol por la ventana! ¡Estupendo! Pues claro La Lucía se despierta y se hace preguntas, ¿no? Dice hoy este pelito rizado, sospechoso ¿Qué hace aquí? Esto, bueno, pues normal, ¿no, hija mía? Va a hablar con el Carlos ¿Tú qué te crees? Que yo soy tonta Pues la próxima vez me he hecho para afuera No me hagas hacer ridículo Que demasiado ridículo estoy haciendo aquí ya Tan amiga que es mía Tanto que llora conmigo Y tanto que todo Me lo podría haber dicho Carlos le confirma que esa noche en esa cama Ha habido, pues, trucos manuales Y no de magia borrada, precisamente Claro, Lucía, lo comentaba la chica Se queda un poco flipando con la actitud de Lola Porque una cosa es, oye Un bailecito, un esto, lo otro Pero ya de ahí a una macuca Al Carlos, pues, tenemos aquí Se ha cruzado un río muy grande La Lola niega estar más suelta que Gabete Y entonces se crea ahí una Yo te he dicho Yo he hecho Yo no sé qué Yo no sé cuánto Y los dos Ririéndose de mí Me parece a mí Uno que ha hecho esto El otro ha hecho esto Entonces ¿A quién vamos a creer? Tú me dices mentira, ¿no? Claro, tía Ha habido así un mamoneo finito Y no pasa nada ¿Quién no ha hecho alguna vez un 5 contra 1? A una persona, pues, en un momento dado Ella le intenta quitar hielo el asunto Pero lo cierto es Hija mía, se las he hecho al pretendiente de tu amiga Tú imagínate a esas dos personas ahí Paco, Paco, Paco Y acaban en la espalda de la Lucía Y la Lucía a la mañana siguiente se despierta Uy, pues, anoche me echaste el sub Cuando llegué de la piscina Que vine un poco con las paletillas y algo que más Y mira, no me lo he restregado bien Qué vergüenza Esa muchacha ya Es que se tiene que cambiar de país Se tiene que cambiar de identidad Porque es que eso ya No lo íbamos a olvidar nunca Un drama, pero bueno A lo hecho Un pecho Qué suerte que en este programa de hoy También tenemos hogueras Que si no fuese por estos momentos Esto sería, pues, una sucesión De bostezos Para bostezar me pongo Pues, yo qué sé Un documental de la dos Así pasan la Semana Santa Los rinocerontes Un grupo de ocas Picotean su propia caca Durante 30 minutos Yo prefiero ver eso Se empieza con la obra de los chicos Concretamente con Manuel Manita Relajada Me siento mal Por el daño que puedo provocar a Lucía Pero no voy a dejar de ser Lo que estoy haciendo Porque haciéndolo Me siento bien Mira, te lo juro Me están dando ganas de vomito Lo cierto es que eres Pues, una bolsa de basura Una bolsa de basura Pero ya de esta que dice Uy, de hoy no pasa Que tengo que bajarla Porque es que Tiene restos de pescado Se me ha juntado todo, ¿sabes? Y huele Pues eso eres tú, Manuel Y el pobrecito mío dice Bueno, yo creo que Voy a ver a Lucía Pues bastante reventada Por lo que vio En las anteriores hogueras De mí, no sé qué Yo no me he visto de esta en mi vida ¿Reconoces, Manuel, a esta Lucía? No De verdad O sea, hombre Es que la palabra lo dice Hombre Y después de esto Tiene los huevasos Que los tiene así, ¿no? Para transportarlos Yo qué sé Con una carretilla Desde campo Me sorprende ver estas imágenes Porque la quiero ¿Tú la quieres qué? Hombre, es que Si tú quieres a una persona No te comes el boquijo con otra Y mucho menos con otra ¡Otra! O sea, que permíteme que te corrija Con la historiecita ya Del te quiero Pero Tengo que mirar por mí Pero quiero que no sé qué Pero yo no te quiero No O sea En el momento Que tú ponen unos cuernos Tú no quieras a nadie Tú no te quieras nada más A ti mismo Y eres una persona egoísta Es que yo con esto Bueno, con la infidelidad Es que me pongo un hostil Lo siento mucho Es que bueno Quizás debería encenderme una vela De relajante Hasta que perfuman El aura de la habitación Para yo Llegar en condiciones Super zen en estos vídeos Pues sí que debería Pero es que Ya de repente Me cruzo la cara con el Manuel En el minuto dos Y ya 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 es tensión Yo no quiero a él ¿Por qué me hace esto? Yo quería estar con él Luego lo ponen en otro vídeo De Lucia llorando Que parece que una persona Que le ha puesto los cuernos a otra Le consuela Saber que a esa persona Le llora Es que ¿Qué más te da? O sea Alégrate de que se lo estoy pasando bien Alégrate Pues de que está pasando páginas Pero no No te recrees En sus lágrimas No te recrees Es que de verdad O sea Es que eso debe ser Una persona terriblemente mala Cosas de heteros Que están un paso atrás Por el resto de la raza humana ¿No? De estos que compran El axe de chocolate De estos que El plan perfecto para ellos Es quedar el sábado por la tarde Con los amigos Para jugar FIFA Y fumarse una cachimbita De hecho Sandra Llega a un punto Que le dice Vamos a ver Manolito Cuéntame ¿Tú crees que lo que haces tú Es lo mismo que lo que hacía ayer? Dice Sí ¿Cómo que sí? Si Lucia Bueno Si es que yo me asumo la ventana Y veo los cuernos Resplandecer Desde República Dominicana Desde aquí De mi casa Llega el momento de Hugo Que Hugo está temeroso Otra vez llorando Ay porque yo la quiero Porque no sé qué Bueno ya está Ya nos conocemos la historia Ya nos conocemos lo que la quieres Para de llorar Que te pongan Un tapón de corcho Cada vez que pisas esa hojera Porque es que lo que no puede ser Es que queramos contenido Cerceante Y lo que nos desean Lágrimas revenidas Ya está bien Luego viene Jesús Que a Jesús le pone imágenes Bueno tampoco te digo una cosa Nada de sorpresa La Marina en sus reglas Digo yo Marina ¿No se le caerá la cara de vergüenza A tu madre? Pregunto eh Cuando vean ciertas cosas O sea es que han salido a la luz Digo No sé No sé Lo mismo estoy yo aquí un poco Hablando en plan locura O sea es que de verdad Esta señora tiene la cara Como el cemento armado O sea es que La Santísima Trinidad De la sinvergüencería La Andrea La Maica Y la Marina O sea Jesús también te dio una cosa O sea es que Muy sobrepasado Muy intensito Y mutuo A mí ya me molesta verlo en la cámara ¿Sabes Jesús en la tele? Ya lo tengo que hacer así Como cuando estás viendo Un programa de estado de operaciones Escabrosas Que sale ahí a lo mejor Un hígado partido por la mitad Y tiene Pues yo igual Luego llega el turno de Diego Yo quiero intentar Arreglar algo de mi relación Yo quiero a Diego Y estoy enamorada Dios mío Me siguen encantando estas imágenes Me alegro de que estés recapacitando Me alegro de que estés Tomando buenas decisiones Para Diego Tomar buenas decisiones Es Verlas sufrir como una perra En esa tablet de 2x2 Luego además Para aumentar su ego de machote Le ponen unas imágenes de Lola Cortando con Simone En plan Bueno Simone Esto se tiene que acabar Yo me he enterado De que Bueno De que tú Botaste Para que Para que ganaras Juan Camus En OT1 Yo Yo era más de Gisela Esto tiene que terminar Pues Al final Hasta arrepentir a Lola Vamos a tener que pedir Una hoguera de confrontación Para hablar las cosas Y eso parece que es lo que pasa Si se puede hablar con ella Yo quiero hablar con ella ¿Me estás pidiendo Una hoguera de confrontación? Sí Y al pedir la hoguera Pues ya no le ponen más imágenes Y ojo Que se queda en el tintero El tema De la Lola Con el Carlos En la cama Con la Lucía al lado Eso no lo llega a ver Diego Muy fuerte Madre mía Madre mía Madre mía Estoy sobrepasada Por los hechos Y por último Le llega el turno A Jesucristo Que bueno Se hagan el cariño De todo el mundo Un poco Un concurso Un poco irrelevante Una cosa Combina perfectamente Con la otra Como enchochao Con su novia Y su novia Lo cierto es que va Un poco encaminada A pillarse por otros chicos Le ponen vídeos De ella Pues pasándoselo bien Con el chaval Una química Una cosita así Que como dice Paulina Rubio Tu química con mi pie Hace carga positiva Pues esto Exactamente igual Relajadita La quiero con locura Y no quiero perderla Por nada del mundo Raúl está viéndolo Venir este tren Y dice Este tren no se puede parar Viene a 700.000 por hora Y me va a pegar un viaje Que me va a dejar Jaropo perdido Y claro Jesucristo se viene Un poco abajo Porque dice Hostia Yo para esto Resucité Me crucificaron La movida De los panes Yo para esto Lo hice Verdaderamente Me mereció la pena Pero si queríamos Que lo habíamos visto Todo con la hoguera De los chicos Ahora llega la hoguera De las chicas Que también hay muchísima tela Que cortar Para cuatro vestidos de novia Mínimo De ahí para arriba La primera en llevársela Chazo limpio En la frente Es la Marina Que le ponen imágenes De su novio Con la Stephanie Y ella pues está En un plan Bien de esto me río A esa chavala No le gusta a mi novia Se le nota en la cara Yo cuando tengo las citas Con Isaac Es otro mundo Es otro color Marina Tú no eres Jasmine Isaac No es Aladín Y el nórdico Este que tenéis Bien crujientito Ya de tu cama No es la alfombra voladora Esto no es un cuento Cuento el que tú tienes ¿No? Un poco en tu mente La siguiente es Lara En mi imagen En esa tablet Desde que Le ha tocado el programa Comprando dos cajas De cola caos De fiesta Bailando Pasándoselo bien Tomando Yo que sé Unos zumitos Cargados Con Una chiquita Charlando Pero siempre manteniendo La distancia de seguridad 4 metros 70 Arriba y abajo Y siempre Pues siendo respetuoso Y tal De que en eso No hay nada malo Yo lo hago Y no hay nada malo Lo veo sano Entonces llegó el momento De que yo tengo que decir Por fin Lara Es una reina A mi Lara se me atravesó En un momento dado Porque es que Veía cosas donde no las había Lo mismo veía a su novio Yo que sé Bailando Tomándose unos zumitos Subió encima de la mesa Y ya estaba como Que asco Que fuerte Pero claro Ahora dice que se encuentra En un punto totalmente distinto Que la experiencia Le ha ayudado Y que está viendo las cosas Pues de De otro punto de vista Sano Que nada tiene que ver Con esa imagen Que teníamos de ella Al principio del programa La capacidad De cambiar de actitud Frente a estas A estas situaciones Pues me parece muy sano Que se corrijan Estos comportamientos Tóxicos Porque aquí Lo único tóxico Que tiene que haber En este 2021 Es Tosis de Britney Spee Baby can you see Ancale Me siento tranquila Uy esto lo está pasando bien Y no hay nada malo en ello Y espero que Los dos vivamos la experiencia Lo mejor posible Y poder acabar juntos Y fuertes Y nosotros No nos queda otra Que celebrar El hecho de que Estamos viendo La lua fina del túnel Estamos viendo Que estas dos personas Están juntas Van a acabar Casándose Vamos a ir Toda a la iglesia Donde coño quiera Que sea la ceremonia Y vamos a tirar La ropa Vamos a tirarle Que se yo Castañas no Porque eso Le abre una brecha A alguien en la cabeza Después viene el turno De Lucía Que a la pobre Le ponen Una sucesión De imágenes Del Manuel Con la fiamma Que parece Sacar Parecen escenas Chicos de limpieza Interrumpe su jornada De trabajo En resort de lujo Fue nada a la piscina Y le comieron la coquina Que ya lo mejor No me ha puesto los cuerdos Pero ya me ha sacado Mi Con suena Esto verdaderamente Y era Lucía Porque ella ya va Con el cuerpo hecho De que Van a tener que ponerle Un poco Un collarín Para sostener La gran cornamenta Que lleva Pero no estaba preparada Para ver como Le echa esa caca Encima Y la Sandra dice Cariño Para Para el carro Lucía hay más imágenes Para ti No quiero verlo Una persona que habla mal de mi ¿Tú crees que yo le había dedicado Un minuto de mi tiempo? Demasiado que he perdido Tres años de mi vida Desde aquí Os animo a todas A sumaros a Lucía's Challenge Que viene a ser A no dedicarle Un segundo más de vuestra vida A nada que no se lo merezca A la gente de la secretaría De tu universidad Que no te hace caso Ni un segundo más A esa amiga que te pidió Una camisa y te la devolvió Con el quemado De un cigarro Tampoco El 2020 Ya nos ha atropellado Nosotros Pero el 2021 Vamos a por ahí Cara a cara Que es la primera Como dice María del Monte En su semillana Con todo esto Por Lola aprovecha Ay Lucía Te quiero pedir perdón Por lo que ha pasado Con Carlos Que aquí me tienes Hasta siempre Que si se ha hecho daño En algún momento Perdóname No me la creo mucho Porque Porque no que me la creo mucho Ya está Porque te toca dar explicación Pues no me la creo Pues no me la creo Y la persona que la hace Es una amiga Pues tiene un sitio Reservado En el infierno Junto a Los fans de Taburete Junto a las personas Que mandan audios De más de 3 minutos Por Whatsapp Y junto a esa amiga Que no para de etiquetarte En sorteos de Instagram A la Lola le pone Imágenes del Diego Que si un besito Con la Carla Que si no sé qué Que si no sé cuánto Y claro Y encima ahora ve Que da un beso en la frente ¿No? Un beso Como el beso típico Que te da tu abuela del pueblo Que te ves así como Rastro de babilla Le he visto con Carla Muy bien la verdad Parece que se ocultan de verdad Es la consecuencia de Lo que he hecho Ella se alarma Ella llora Pero bueno Lucía Uy no Lucía no Pero bueno Lola ¿Qué haces Cardo? Pues toma 7 tazas Pero bueno Es lo que hay Luego también la Claudia Pues pone su línea Un poco irrelevante Y tal Le pone envidia Del Raúl Pues pasándolo Un poco regulinchi Por el tema de que De que él se está coscando De que ya Con el Tony Hay una cosita así Es solo por Puedes explicarlo Cuando hables con él Tú no has hecho nada Tú primero Echa el freno Porque te estás dejando Carar demasiado por el Tony Que el Tony se ve Otro pajarraco Yo no sé Ya como no se dan cuenta Una cosa es Que tú apoyes a alguien Que le des tu apoyo Que le quieras hacer reír Como cualquier persona Cuando ve a otra persona Pasarlo más Por el tema de empatía Pero Pero que venga alguien Y te empiece a decir Es que no soporto Verte mal Es que no me gusta Verte llorar por nada Del mundo No dejes que Esas lágrimas Echen a perder Esa cara bonita Ahí se ven Otras intenciones Y me parece ser Bastante buitre De aprovecharte Cuando alguien está En modo vulnerable Para tú colarte ahí Como una ratita Y no presumida Como la de la historia Si esto no son Capaces ellas De verlo No voy a ir yo Hasta la República Dominicana Para avisarla ¿Sabes? Es que me sale carísimo Ellas llegan a su villa Villa empanadilla De jamón de jojo y queso Y se encuentra Marina Ay, ay, qué bonito Qué bonito Unos aramagos Unas hierbas Verdinas de la piscina Y claro Eso Marina Que sigue estancada En la época De los collages Del 20 Dice Es que esto es lo más bonito Que me han hecho en la vida Yo sin embargo Veo eso He hecho a Correspi De un orden de alejamiento Pero esto es solo el comienzo Porque parece que San Valentín Se ha apoderado De la isla de las tentaciones Porque no es la única Que recibe Una sorpresa Un regalito Hay veces que dentro de la bolsa Pueden haber cosas Tony Está teniendo detalles Súper bonitos Yo vine bastante mal De la hoguera Una tiene sorpresa Pues yo también quiero sorpresa Bueno hijo O sea si no eres original Pues no eres original Y no pasa nada ¿Tú cómo crees Claudia Que eso se va a interpretar En la cámara Cuando lo vea tu novio? Piénsalo Conociendo al programa Va a coger esta imagen Va a coger esta Va a coger la otra Y lo va a montar el vídeo De tal manera Que va a parecer Que os habéis casado Es que la manipulación De los vídeos del programa Está a un nivel En plan No soporto el odio Que le tienen a tu abuela La pobre mataría Por todos vosotros Y ya ese vídeo Lo mete Manolito Que está allí en Punta Cana En su cabaña Y lo que le ponen En la hoguera Es esto No soporto A tu abuela La mataría por todos vosotros Tú me entiendes ¿Verdad? La Lucía También parece que abre los ojos Y se da cuenta De que La Lola Un poco farsita Y todo el mundo Lo comenta Oye Menuda jugarreta Pero chica Es que no hay tiempo Hacer ver las tentaciones Aquí no hay tiempo Para recrearse En sí mismo Así que aparece La Sandra Barneda En Villa Castañuela Que es la casa de ella Están todas expectantes Están todas Una cara de moco Que no puede Tengo un mensaje De uno de vuestros novios Para vosotros Este mensaje Es para Lola La Lola dice Sandra Corazón Yo no sé qué hacer Más quisiera yo saberlo Pero es que estoy Muy perdida Yo no sé Que el Diego Lo que querrá decirme Si es que lo de Carlos Solo ha sido una tontería Ha sido como cuando Un amigo Que se va a dormir a tu cama Mira me va a perdonar Lola Pero yo Un amigo que se viene a mi cama Yo no le amo un Por ejemplo Hablemos por fin Con claridad Que pasará La Lola irá La Lola va Se abrazan Bueno o sea Una locura Como si fuese eso Un anuncio de la Coca-Cola Mismamente Que siempre te lo ponen Te lo pintan Siempre todo como muy bonito Yo quiero vivir un anuncio De Coca-Cola Ahora lo que pasa Lo siguiente Las últimas imágenes Que vi de ti Eran arrepentidas He hecho cosas peores Yo pensé que lo habías visto Te lo tengo que contar Pero te lo cuento La semana que viene En el nuevo capítulo De Isla de las tentaciones No en este No dejan con la intriga No dejan con la cosa Oye Hay derecho a esto Esto es anticonstitucional Hay que denunciarlo Estoy nerviosa Estoy nerviosa Estoy nerviosa por el mosquito No estoy nerviosa por los poemas Porque ha llegado el momento El primero como novedad Va a ir para la Lara En el invierno hace frío Saca del armario La chaqueta de pana Yo por ti Que me alegro mi niña Porque has entendido el concepto De pareja sana Talento Ahora se viene otro Para la Lola Directo para ella El cocido está templado Lo ha hecho Tu tía la curra Mira lo que han liado Por tocarle al calor A la churra Por último Pon un mensajito De cariño No para Lucía Mi niña Tú vas a estar triste Especialmente Cuando llueva No seas tonta Y aprovecha Pa' tirarte A todo lo que se mueva Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle Un buen me gusta Y si no te has suscrito Al canal Pues ahora puedes hacerlo Aquí abajito Tú le pulsas Y te suscribes Y además aquí abajo Puedes darle a la campanita Que eso significa Que cuando tú le des Cuando yo subo un vídeo nuevo Te va a llegar Una notificación Al móvil Muy apañada Preciosa Linda Nosotros nos vemos muy pronto Nos vemos en el próximo vídeo Os como la cara Adiós